¡Anda y juega lo que quieras, Mercurio! ¡Esta ronda es toda mía! ¿Estás seguro de eso, Venus? ¡Incluso después de que...! ¡Juegue esto! ¡Eres un tramposo! ¡¿De dónde sacaste todas esas cartas?! ¡Ok, ok! ¡Un punto para Mercurio! ¡Puedes ganar la próxima ronda, Venus! Entonces, ¿cuáles son las reglas de estos juegos de cartas exactamente? ¿Es como Blackjack? ¿El 1? ¡No! ¡Es póker espacial! ¿Y las reglas son...? Ah... No lo sé. Los inventamos mientras jugamos. ¡Ah! ¡Eso explica mucho! ¡Bueno! ¡Nadie vio venir esto! ¡No! ¡No el 2 de diamantes! ¡Esa es la carta más ultra-megapoderosa de todas! ¡Vamos, Tierra! ¡Quiero aprender! ¡Apuesto a que ninguno de ustedes vio venir mi 9 de corazones! ¡¿Qué?! ¡Arriba! ¡Ay, no puede ser! Bueno, supongo que ahora solo somos tú y yo, Lado Oscuro de la Luna. ¡Ay! Así que finalmente recordaste que existo. ¡Vamos! ¡No digas eso! ¡Ja! Ahora que eres buen amigo de los planetas, deberías pedirles que te dejen unirte a su juego. ¡Pero ellos nunca...! ¡Ah! ¡L-Lado Oscuro de la Luna...! ¡Ah! ¡Ya se fue! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ay! Entonces... Entonces un 2 de... de diamantes puede vencer un... un... un 6 de espadas... Pero, pero un 10 de corazones, pues, pues, pues... ¿Qué pasó, Junior? ¿Wow? ¿Una nave espacial? ¿O una nave arenal? ¿Una nave espacial arenal? Como sea, me encanta. Estoy segura que a tu papá también le encantaría. Adelante, construye toda una estación espacial de arena. ¡Ay, Dios! Oye, hijo, creo que es hora de irnos. Con el aumento del nivel del mar en todo el mundo, no solo eso, sino que dos volcanes en todo el mundo están exhibiendo actualmente actividad volcánica. Sigan sintonizando para obtener más información sobre este desarrollo mientras continuamos monitoreando estos volcanes. El planeta está actuando raro otra vez. Dios sabe lo que está pasando esta vez. No puedo resolver este estúpido cubo de colores. ¿Por qué mi trabajo tiene que ser tan aburrido? Al menos cuando estaba en la NASA tenía con quien conversar. Pero ahora, ahora solo espero todo el día que Astrobola eventualmente conteste mientras yo no hago nada. ¿Y dónde demonios se metió Astrobola ahora? ¿Siquiera está en el espacio? ¿O muerto? No me importaría ninguno. ¡Ay, no había visto este botón! Me pregunto qué hace. ¿Qué asteroides está pasando? ¿Hola? General de la misión Rotsar al habla. Buen día, señor. Le hablo en nombre del programa de televisión Brilliant Balls. ¿Qué puede decirnos sobre estos extraños eventos que están afectando a la Tierra últimamente? ¿Qué extraños eventos? ¿Se refiere a los terremotos y eso? ¿Pero por qué yo tendría que saber algo sobre eso? Bueno, ¿no es usted quien trajo de vuelta a la Luna cuando desapareció? ¿O el que salvó el mundo cuando nos dirigíamos hacia el Sol? ¿O cuando casi nos golpea un asteroide? ¿En serio la gente cree eso? Digo, sí, claro, fui yo. Tengo un programa esta noche a las 8 pm. Pase por nuestras oficinas. Me encantaría entrevistarlo. Ok. Adiós, señorita reportera. ¿Y por qué no? Ok, tiene sentido. Interrumpimos este video para un anuncio importante. ¿Venus? Únanse al Patreon. ¡O ya verán! ¿Qué? ¿Venus? Ok, yo me encargo. El equipo de Solar Balls está compuesto de cientos de personas como directores, animadores, actores de voz y más de todas partes del mundo. Y, créanlo o no, hacer esto es nuestro trabajo. Muy genial, ¿verdad? El tema es que para hacer nuevos videos con más y más personajes, necesitamos a más personas. Y no podremos hacerlo sin su apoyo. ¡Apóyanos! Sí, es que pueden. Pero sí, desde que sacamos nuestro Patreon, hemos ido evolucionando desde videos cortos a arcos épicos como la Revolución Lunar. Y afírmense de sus asientos. Con su ayuda, no tienen idea de todas las espectaculares ideas que podremos hacer realidad. Así que si quieren videos una semana antes de tiempo, ser parte de sorteos o unirse a nuestra exclusiva comunidad de Patreon en Discord con el director, entonces, consideren apoyar el Patreon. Lo escribiste en inglés, ¿sabes? Sí, lo sé. ¡Ahora volvamos al video! Ok, estoy empezando a preocuparme. Tu papá lleva en silencio durante varios meses ya. ¿En qué parte del mundo se metió? Es verdad, ni siquiera está la Tierra ahora mismo. Sean todos bienvenidos a Brilliant Balls Broadcasting. Hoy tenemos un invitado realmente importante. El hombre que supuestamente nos salvó de no uno, sino que de tres eventos apocalípticos. El general de la misión, Rodsar. Hola, mundo. Cuéntenos, ¿por qué están pasando todos estos fenómenos extraños? Bueno, por fenómenos extraños se refiere a... Terremotos constantes, aumento del nivel del mar, volcanes activos en toda la Tierra. ¿Por qué están pasando todos estos fenómenos? Oh, eso suena serio. Bueno, si me lo pregunta, yo... Yo tendría que decirles... Tómese su tiempo, señor. Tendría que ir a estos lugares y realizar algunas investigaciones para saber por qué está pasando. Supongo. ¿Qué necesitaría para esta investigación? Oh, ya sabe. Toneladas de recursos y dinero. Digo, podría salvar al mundo otra vez si no fuera por los impuestos y la economía, ¿sabe? Tiene toda la razón. Naciones Unidas, ¡unidos! Wow, chicos, honestamente no puedo creer lo divertido que es este juego. Sí, y te estás volviendo bastante bueno. No tan bueno como yo, obvio. Incluso después de todo lo que pasó, todavía te queda algo de ego, Tierra. Solo la dosis correcta, Marte. Está bien, Luna. Sé que dije que no quería hablar, pero... Pero supongo que también te sentiste sola cuando los planetas te ignoraron antes. Hagamos las paces y hablemos, ¿ok? ¿Luna? ¿Estás ahí? Oye, no puedes quedarte dormida, sí. Si pierdes el enfoque, serás arrastrado por la gravedad de la Tierra. ¡Luna! ¡Despierta! ¡Luna! ¡Hola, países del mundo! ¿Qué pasó esta vez, América? ¿Una invasión alienígena? ¿Como tus superproducciones de Hollywood? Oye, cuando lleguen los aliens, alégrate que nos invadieran a nosotros y no a ti. Espera, ¿es por eso que tu ejército es tan grande? Bueno, duh, como sea. Todos sabemos que la humanidad se enfrenta a otro evento apocalíptico. O, al menos, parece que se acerca a uno. Ahora, solo hay un hombre vivo que de alguna manera ha logrado salvarnos una y otra vez, cada vez que el planeta estaba en peligro. Así que, démosle la bienvenida al general de la misión, ROTSAR. Hola, chicos. Qué gusto verlos. ¿Por qué me trajeron otra vez? Lo acabo de explicar. Oiga, espere. ¿Quiere que yo salve al mundo? Pero... No se preocupe. Vi su entrevista del otro día y conozco los desafíos. Oh, ok. Por eso, propongo una moción para declararlo a usted, la Gran Bola. ¿Un qué? Ah, básicamente tendrá todos los recursos que necesita para llevar a cabo la misión de salvar al planeta. Siempre y cuando todos estén de acuerdo aquí. Pero, ¿cómo voy a convencerlos? Solo soy un tipo. Oh, guau. Es tan humilde. Oh, solo alguien con tanta humildad merece el papel de la Gran Bola. Chicos, por favor, esto es serio. Tienes razón. Esto es muy serio. Hay que votar ahora. Ok, quien esté a favor de darle a este tipo el poder de la Gran Bola, levante la mano. ¿Están hablando en serio? Sí, bro. Esto es súper serio. Ahora salvo al mundo, ¿quieres? Pero, ¿por dónde empiezo? Uf, eso sí que fue una larga subida. ¿Tiene algo que podamos informar? Todo el mundo está a la espera de que usted haga o diga algo. Ok, estamos en vivo en 3, 2, 1... ¡Espere! Estamos aquí, en el borde de un volcán activo con el nombre declarado, la Gran Bola del Planeta. El general de la misión... Ok, basta. ¡Suficiente! Escuchen, estoy feliz de que todos ahora me admiren, pero no sé lo que estoy haciendo. Está bien estar estresado. ¡Esto no es estrés! No tengo idea de lo que tengo que hacer. ¿Acaso ven todo este avanzado equipo? Ni siquiera sé cómo encenderlo. Y hace tanto calor acá arriba. Solo, solo quiero ir a casa y tomarme un refresquito y... El nivel del mar ha subido mucho desde ayer. Ah, sí, no parece parar. Y los volcanes y los terremotos. Esto debe ser por las placas tectónicas. ¿Cree que sea un problema con el centro de la Tierra? Podría ser, pero... Con el cambio del nivel del mar me lleva a pensar que... ¡Oh! ¡Guau! La luna llena se ve hermosa esta noche. Sí, es porque viene hacia nosotros. ¿Espera qué? Sí, misterio resuelto. Gracias a todos, hora de abandonar el planeta. ¡Adiósito! ¡Adiósito!